A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de robar Yo le escribo mil poemas, a sus ojos y a su piel A esa que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con tus musos Hasta larga le entregué A esa que hoy se le reba con un cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa la he enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada, quien se lo iba a suponer A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con musos Hasta el alma le entregué A esa, a esa que la ves ahí, a esa que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con musos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se le reba con un cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa